¿Qué tal amigos? Buenos días, esto es Destino 2015. Esta mañana tengo a una invitada, ahora dos, de un tema que me parece muy interesante que yo desconozco y que seguramente casi la totalidad de mexicanos no sabemos. Son cosas importantes que a veces olvidamos entre otros conflictos que sufrimos. Bueno, nos acompaña Lucero Leiva. ¿Cómo estás, Lucero? Buenos días. Hola, muchas gracias, bien. Ella es ingeniería de alimentos, egresada de la Benemétrica Universidad Autónoma de Puebla. La compañera Irma Sánchez. ¿Cómo estás, Irma? Señor Montero, buenos días. Bueno, pues siempre en busca de mejores noticias. Y esta es una buena noticia. Los presidentes Obama y Peña Nieto firmaron un acuerdo para intercambio de estudiantes de norteamericanos que vienen a México y de mexicanos que van a Estados Unidos. ¿Cuál es el objetivo? Eso le vamos a preguntar a Lucero Leiva. ¿Cuál es el objetivo de este intercambio? Pues los objetivos me parece que son varios, pero dentro de los proyectos que se están manejando para cumplir con este convenio es realizar el intercambio de estudiantes mexicanos, Estados Unidos y estadounidenses a México, con la finalidad de que haya un desarrollo profesional, pero con una finalidad social. Entonces yo formé parte de un programa en el que a partir de formar líderes tenemos que ir desarrollando proyectos para regresar a México y llevarlos a cabo, siempre y cuando sean de beneficio social. Entonces nosotros nos preparamos en el ámbito profesional, desde cómo saberte vestir, cómo saberte presentar en cualquier tipo de sociedad, hasta cómo presentar ante un jurado un proyecto de alta importancia para que pueda ser evaluado y después que puedas lograr obtener fondos para realizarlo. ¿Se trata de estudiantes de todas las carreras? Sí, fuimos 100 estudiantes mexicanos seleccionados. ¿Cien? Sí, fuimos 100 y los 100 tenemos diferentes edades, los 100 tenemos diferentes carreras, algunos coincidían por supuesto porque hay muchas de ciencias políticas o de derecho, pero fuimos de todas las áreas posibles con la finalidad de interactuar entre nosotros y ver cómo podíamos correlacionar los proyectos. Sí, a nivel nacional fuimos seis poblanos y de esos seis poblanos, tres estudiantes de la UAP y otros estudiantes del TEC de Puebla y un estudiante del TEC de Teciutlán. De la Universidad Autógrafa de Puebla, ¿quiénes fueron? Fue mi compañera Mariana, que es estudiante de finanzas, ella ahorita está realizando sus prácticas profesionales en la Bolsa de México, en el DF, mi compañero Abayu Baduche, que es estudiante de comunicación, él ahorita está dirigiendo una sociedad civil aquí en Puebla que se llama Marvel y fui yo, que soy estudiante de ingeniería en alimentos, bueno, ya estoy en proceso de tesis. Bueno, ¿qué te parece Irma? Pues muy interesante. Fíjese que sí, señor Montero, con esto se está respondiendo, por ejemplo, en el caso concreto de la Universidad Autónoma de Puebla, a las necesidades que se tienen en este momento de un mundo globalizado, sin barreras, en el cual los chicos de la Universidad Autónoma de Puebla pues están participando internacionalmente con pares, con estudiantes de otras latitudes y pues en esa interacción que se da en el momento de los intercambios están adquiriendo una mentalidad, una visión globalizadora de este mundo al cual ellos ya se van a incorporar, se están incorporando un mundo sin barreras, altamente competitivo y bueno, pues con retos muy altos, sobre todo para los jóvenes mexicanos de salir adelante. Esta formación es ampliamente enriquecedora, pero por lo que he platicado con Lucero, hay un aspecto más importante, señor, que ella fue, fueron otros dos compañeros concretamente de la UAP, pero a su retorno ellos se convierten en agente de cambio para que el resto de los 30 mil, 40 mil estudiantes de la universidad pues adquieran esa inquietud, se sacudan la inercia, superen la visión de la aldea. Bueno, siempre nos quejamos de que en México faltan líderes, y es cierto, y faltan líderes en todo, entonces es muy importante que los gobiernos se interesen por formar líderes, en este caso pues a través de las universidades. ¿Qué les enseña? Pues me parece importante destacar que un estudiante normal es aquel que acude a clases, ¿no? Vas, acudes tus clases, sacas una buena nota y bueno, ya cumpliste ante tus padres o ante la sociedad, pero ser un estudiante de una universidad que da tantos apoyos, que tiene tanta cultura inmersa, tanto que ofrecer al alumno, resulta un poco incoherente que tú nada más vayas a tomar clases. Tienes que buscar, formar parte desde una sociedad estudiantil, desde proyectos culturales, deportivos, todo lo que te ofrece la UAP, porque eso es lo que te hace universal, eso es lo que hace una universidad, formar seres humanos con una visión más grande que un estudiante de prepa o que no un estudiante de secundaria, esa es la diferencia, y esa diferencia se tiene que notar, pero es algo que cada uno debe de buscar. No nada más ser estudiante implica acertar a la hora de hacer un examen, sino, bueno, ¿en qué otras cosas acertaste? Porque la sociedad te está pagando la universidad, entonces, ¿tú qué vas a hacer por la sociedad? ¿O en qué momento vas a retribuirle todo eso? Ahora, fueron cien estudiantes mexicanos de todas las carreras. Es muy interesante que nos platiques qué les enseñaron. ¿Estaban en grupo todos? Ok. Fuimos parte de un colegio que se llama The Washington Center. Este centro lo que hace es impartir seminarios profesionales y de intercambios. Hay algo que se llama internship en Estados Unidos, que es hacer una pasantía. Entonces, nosotros de lunes a jueves hacíamos una pasantía de ocho horas diarias en organizaciones no gubernamentales, en donde ayudábamos, en mi caso, a niños de escasos recursos que pertenecían a familias de drogadictos y yo ayudé a formar programas de nutrición para ellos. Jueves, bueno, eso fue de lunes a jueves, y los viernes tomábamos clases de cómo elaborar nuestro currículum o cómo presentarnos, y los sábados de desarrollo de proyectos. Bueno, vamos a seguir platicando con Lucero Leiva después de estos mensajes. ¡Gracias!